Hola, soy Alfonso Parra y te quiero ayudar con este tema importante. ¿Cuáles son los 10 errores que debes evitar si quieres emigrar a Canadá? No tener una razón clara. Si usted no sabe por qué quiere vivir en Canadá, es improbable que lo logre. Cada dificultad se convertirá en un motivo más para justificar permanecer donde se encuentra. De igual forma, si lo hace en pareja y uno de los dos no quiere hacerlo o no está convencido, es poco probable que lo logre. Los procesos familiares exitosos, casualmente, son los que resultan del apoyo mutuo en este difícil y prolongado recorrido. Disciplina. Priorizar de manera adecuada, pasando sus decisiones en una estrategia que haga su expediente ganador, va a facilitar el éxito para obtener residencia permanente en Canadá. Por ejemplo, el perfeccionamiento del idioma ingles o de francés como requisito clave no lo debe dejar en manos del amable representante de la agencia de idiomas o al cautivador youtuber que le explica las cosas con tanta pasión y convencimiento. Tenga la sana práctica de emplear solo información certificada y asigne los recursos de manera estratégica. Creer en las leyendas urbanas sobre Canadá, que en los grupos de Facebook puede encontrar trabajo en Canadá o que por ser desplazado de la violencia o por sus carencias, usted tiene automáticamente las puertas abiertas en esta nación protectora de los derechos humanos. Que el clima es tan hostil que buscan gente en todas partes y solo basta con pedirlo por internet. No crea esas fantasías. Revise las estadísticas de Canadá. Analice su geografía, su clima diverso. Se convencerá que esta nación es una potencia mundial. Vivir en Canadá no es un derecho, es un privilegio. Buscar atajos, mentir, falsear documentos, experiencia o cualquier detalle que no se apegue estrictamente a la verdad de un proceso migratorio. Será suficiente razón para que su expediente sea rechazado y tenga inclusive penalizaciones a futuro, imposibilizando a largo plazo que lo pueda volver a intentar. Canadá invierte millones en complejos sistemas de seguridad y tiene acceso a información privilegiada que es muy poco probable que usted engañe al sistema. Caer en manos de estafadores. Licencia, licencia, licencia. Sí, sé que es difícil saber quién dice la verdad y quién miente, pero tenga en cuenta que en Canadá hasta para trabajar cambiando bombillos se requiere una licencia para ello. Lo que implica regulaciones y por ende seguridad en el proceso. Evite contratar por simpatías. Enfoques en las competencias del profesional que lo atiende. Verifique su licencia de manera directa en el consejo de reglamentación. Contratar por afinidad y no por competencias le puede poner en serios aprietos. Subestimar la competencia. ¿Sabía usted que son 2 millones de personas las que solicitan residencia permanente en Canadá cada año y que solo lo logran 380 mil? Más del 81% de las personas es rechazada por no alcanzar la puntuación, por cometer errores, por vencimiento de términos o por fraude. Prepararse emocional, física y financieramente le abrirá las puertas de Canadá. Estos procesos son tan serios y significativos que usted no puede permitirse hacerlos a la ligera. Pretender garantía 100%. No fundamente la contratación de asesoría basada en esta necesidad. Exigirlo a un consultor no es realista. Entender que en el sistema migratorio canadiense solamente el Ministerio de Inmigración es quien asigna las visas le evitará a usted y a su proyecto pérdidas de tiempo y dinero. Quien le haga creer que puede lograr su meta de ser residente con total seguridad es un estafador. Ahorrarse una consulta de evaluación. Aún si usted está decidido a no tener representación legal frente al Ministerio, el no usar los servicios de consultoría como primer movimiento estratégico o en caso de tener dudas, podría incrementar sus costos o demorar su proceso ostensiblemente. No imagina cuántas personas llegan a Canadá creyendo que estudiar inglés les permitiría ajustarse luego. O gente de buena fe que llegó con gran esfuerzo e inversión a estudiar una carrera técnica creyendo que eso bastaría para obtener residencia permanente. Y luego de perder miles de dólares y años de esfuerzos, entienden que todo se lo hubieran podido evitar tan solo solicitando asesoría a tiempo. Quererlo hacer rápido y barato. No estar dispuesto a pagar el precio en tiempo, esfuerzo y dinero que este tipo de proyecto requiere, puede impedir que logre su propósito de establecerse en Canadá. Pensar solo en el costo financiero sin medir el profundo cambio que tendría en su vida esta decisión es un acto de miopía. Si usted no tiene la visión que esto es una inversión, a veces la más importante de su vida, se quedará seguro en la tierra que lo vio nacer. Hacerlo sin asesoría. Si usted decide solo recurrir a familiares o amigos en Canadá, incluso usar la información del sitio web oficial de Canadá, o pretende hacerlo solamente tomando como referencia blogs, videos o asesorías gratuitas, usted no tiene un proyecto de vida. Lo que tiene es una fantasía. No usar asesoría certificada podría comprometerlo en graves equivocaciones, como aplicar a programas inadecuados o fallar en procedimientos. Nunca subestime la dificultad de este proceso. Por favor, no te conformes con las opiniones bien intencionadas de la gente en Internet. Asesórate profesionalmente, con profesionales certificados y cumple tu sueño de vivir, estudiar, trabajar, emprender o invertir en Canadá. Si te gustó este video, dale like, compártelo o déjanos tus preguntas o comentarios. Gracias.